y no encontró en ningún momento el ritmo del partido Ahora intentando inaugurar su marcador Surne Bilbao Vásquez, suspensión, canasta para Adam Smith el norteamericano Otra vez lanzamiento de tres, que falla en este caso Salpuris Sin embargo hay rebote nuevamente para el conjunto Vasco, lo intenta Adam Smith, se hace un hueco Fade away, canasta Otra más, 10 a 4 Adam Smith Y muchos cambios pronto, ojalá que haya habido dos cambios De nuevo, madre mía Lanzamiento y canasta para Adam Smith Que está calentito en este arranque de partido Para ese 12-4 Espectacular el tiro sobre bote, ¿no? Para que luego digan que el tiro sobre bote ya no se lleva Hemos cruzado ya el Ecuador de este primer cuarto Adam Smith, dirigiendo las operaciones Se frena Adam Smith, lanzamiento, canasta Espectacular Espectacular Apretando en las líneas de pase ahora Váxima en resa Alón abierto Adam Smith en la finta Se queda solo para el triple ¡Dentro! Triple de Adam Smith, devolviéndole la moneda ahora Váxima en resa Pues 13 puntos ya para Smith Hacer ese tipo de acciones de bloqueo defensivo Acelera ahí, su reviluado básquet Anderson para Adam Smith de 3 ¡Dentro! ¡Triple! Más cuatro, Váxima en resa Adam Smith se frena Canasta con ese fadeaway Sí, sí, perfecto Por batita ahora en ese tiro de Devin Robinson Se salió el balón materialmente del aro Lo intenta Adam Smith, lanzamiento de 3 ¡Triple! Primero, Maxima en resa en Cataluña 87 a 79 A la lanzamiento y canasta de Adam Smith ¡Madre mía, qué pasada! Está Jardín desesperado Circulando Xavi Rabaseda Acude también ahí Radicevic Adam Smith, lanzado de 3 ¡Canasta! ¡Qué plazo! ¡Qué manejo! ¡26 puntos! ¿Cómo es con el balón y cómo se levanta, Pedro? ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro!